Dice que están aquí ¡Dale un fuerte aplauso al Rey! ¡Aleluya! Sea bienvenido hijo e hija, saluda a su hermano y dile ¡Prepárate que esta es nuestra semana de bendición y milagro! ¡Dígale! ¡Amén! Nos quedan seis noches más para que la bendición sea completa y esta campaña la voy a prevencar toda de lunes a domingo porque yo quiero mi milagro, también quiero mis papeles y sé que Dios me lo va a dar en esta campaña ¿Cuánto tienen fe que Dios le va a soltar todo en esta cruzada de milagro? ¡Amén! ¡Amén! Vamos a escuchar testimonio del poder de Dios si ya los tienen, vamos ahí los hijos y las hijas espirituales y si todavía faltan por favor, si usted recibió milagro sanidad, liberación venga a agradecer si fue este año, el año pasado, el ante año pasado no importa agradezca para que la bendición de Dios siga estando en su vida ¡Amén! Bueno, vamos a escuchar ¡Bendiciones, hijo! ¡Bendiciones, pastor! ¿Me escucha? ¡Amén! ¡Gloria a Dios, pastor! Acá estamos con los hermanos Facu y Yami flamante matrimonio en Cristo, pastor ¡Amén! Pero no solo eso, pastor en la campaña pasada cuando se metieron al servicio a ocuparse de las cosas de Dios el Señor le dio trabajo porque estaba sin trabajo, Facundo le dio un trabajo, pastor se empezó a ocupar de las cosas del reino y la añadidura vino de forma abundante, pastor decidieron ponerse a cuenta con Dios y pudieron consagrar su matrimonio a Cristo tenían dudas, pastor tenían dudas porque no tenían suficiente dinero como para hacer la fiesta y todo lo que conlleva todos los gastos pero ellos le creyeron a Dios que el Señor se iba a ocupar de la añadidura vino un primo y le sembró el alquiler de la quinta vino otro familiar le sembró el vestido de boda vino otro familiar y le sembró el traje vino otro familiar le sembró el lunch vino otro familiar le sembraron todo, pastor absolutamente todo, pastor ¡Gloria a Dios! vieron lo que es ponerse en orden con Dios, Hijo ¡Amén! los felicito y viene mucho más ¡Amén! ¿Quién le dio todo? ¡Cristo! ¡Den un fuerte aplauso al Señor Padre Garán que reciban más y más bendición de parte del cielo sea el lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús ¡Amén! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Vamos todavía! Dios me lo bendiga, hijo ¡Hágame un favor, Fede! Cambia ese tubo por alguno de la planta de arriba ¡Cámbienlo así no nos vuelve loco toda la noche! ¡Amén! ¡Sáquenlo y traigan otro allá! ¡Eso! ¡Vamos con otro testimonio más! ¡Bendiciones, hija! Bendiciones, pastor ¿no escucha bien? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! La hermana quiere dar testimonio porque está agradecida con Dios ella había conocido un muchacho que tuvo un accidente fatal en una moto chocó con un vehículo y luego con otra moto dice que el hombre el joven, perdón había sido expulsado en el aire cayó fueron quebrados todos sus huesos dice que los médicos le declararon le diagnosticaron que nunca más iba a volver a caminar se le cortaron tendones de los brazos tendones de los pies estuvo un año postrado en silla de ruedas hasta que la hermana conoció este ministerio poderoso de sanidad ¡Amén! pidió oración usted oro mucho por este joven y envió a los visitadores de la casa del alfarero donde fueron a orar por este muchacho y para la gloria de Dios se levantó de la silla de ruedas y hoy está caminando trabajando normalmente para la gloria de Dios ¡Pastor! ¡Poderoso milagro! ¡Poderoso! ¡Amén! ¡Me pone feliz! ¡Y sabemos que Dios tiene poder! ¿Quién lo hizo, hija? Cristo, Cristo, Cristo ¡Den un fuerte aplauso al Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Declaramos el milagro sobre su vida! ¡Y que siga la sanidad de poderosa de parte de Cristo en la casa del alfarero! ¡Amén! ¡Amén! ¡Den un fuerte aplauso! ¡Tremendo milagro! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos con otro testimonio en esta noche! ¿Dónde están los predicadores? ¡Pasen más predicadores, hijo! ¡A contar testimonios! ¡Nos necesito a todos trabajando en esta campaña! ¡Vengan todos! ¡Amén! ¡Todos vengan! ¡Vamos! ¡Bendiciones, Pastor! ¿Qué pasó, hijo? Acá estamos con dos testimonios más, pero tremendo, Pastor. Una cosa tremenda. Mi hermana que viene a dar testimonio para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice que contrajo COVID muy fuertemente. Dice que un pulmón dice que no funcionaba. Llegó muy grave. Para resumirlo, prácticamente le daban siete días de vida. Estaba muy mal. Y dice que ella clamó a Jesús, clamó al Señor y sentió como un soplo de vida, Pastor. Y dice, tres soplos de vida, dice que recibió. Tres noches seguidas, Pastor. Y al finalizar estas tres noches dice que ella se despertó y le daban el altar. Los médicos no podían creer lo que había pasado. Hoy no tiene secuela y puede contar la gloria de Dios en este altar, Pastor. Y eso no es todo. Gracias a Dios. Ella dice que en sus oraciones seguía la guía que usted daba de buscar el manto del Señor, de buscar el manto. Y esa era la oración que repetía. Pero también quiere dar testimonio de la vida de su hermana, Pastor. ¿Qué pasó? Dice que cuando usted estaba acá, antes de ir a Estados Unidos, dice que usted oró por la hermana de ella que no podía quedar embarazada, Pastor. Dice que... ¿Qué años? 17 años buscando un embarazo. Dice que usted oró sobre su vientre, Pastor. Y hoy su sobrina, ¿cuántos años tiene? Un año acaba de cumplir. Quedó embarazada y tiene un año de vida. ¡Celida, Pastor! ¡Vamos todavía! Me alegro mucho. ¡Bien hizo todo, hija! ¡Cristo, Cristo! ¡Celida, un fuerte aplauso! El Señor, gracias, Padre. Declaramos el milagro y la bendición para ella y su familia. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! ¡Vamos todavía! ¡Seremos 17 años! Y el Señor trajo el milagro y la bendición. Yo quisiera saber cuántos no pueden tener hijos. A ver, levante la mano. Hay alguien que esté buscando hijos. Correme la pantalla, hijo. Así puedo ver un segundito a la gente. A ver, ¿cuántos hay alguien que quiera esté buscando hijos o su familia? Muy bien. Ponca su mano en el vientre. Ponca la mano en el vientre. Amén. O usted, escuche bien. O usted o su familia. Ese milagro fue el segundo milagro que he visto en mi ministerio como predicador que también gente de años que no podía quedar embarazada. Iba a los brujos. A todos lados la llevaban hasta que llegó a la casa del alfarero y Dios lo desató. Vamos a desatar. Padre, en el nombre de Jesús por esa unción de milagros que está sobre el ministerio y sobre mi vida que te agradezco. Es tuya, Señor, la unción. declaramos en el nombre de Jesús que esos vientres secos se fertilizan ahora. Mando ángeles que pongan fertilidad donde no lo había en cada hijo e hija del alfarero y en los familiares también que no pueden y anhelan para que vean cuán grande es el poder de Cristo y que vengan aquí en unos meses a dar testimonio que el embarazo del cielo llegó en el nombre santo de Jesús junto a la bendición. Amén, Amén y Amén. Plávale fuerte que se agranda al alfarero. ¡Vamos todavía! Ahora sí, volvamos con este tipo. Bendiciones, hija. Bendiciones, pastor. Acá está con nosotros la hermana Débora. Esa me contaba que en un accidente doméstico sufrió un balazo y quiere darle gracias a Dios que está viva sobre todas las cosas. Un balazo, un balazo, pastor. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde fue, hija? Nosotros congregábamos acá, pastor, hace un tiempo y vinimos a una campaña. Fuimos a una campaña y hubo una pelea en mi casa. Me gatillaron dos veces pero no salió la bala. Ahí ligó también mi hermana que quedó la bala enganchada en la media y también le rozaron la cabeza pero los médicos decían que no lo podían creer porque solamente la esquilde le quedó. Nada más. Yo me acuerdo ese testimonio que había salido la bala y como que se resbaló, ¿no? Amén, así es. Y también le quiero contar... El ángel que puso la mano. Amén, amén. Y él la cubrió de la muerte. Pastor, también quiero contar el testimonio de mi sobrina que fue sanada en una campaña en Hipólito Yrigoyen, ¿se acuerda? Ajá. Número 35 fue ella. Yo le escribí una vuelta a usted a pedir oración por ella porque le había dado 99.9% de HIV. Y en una campaña, una oración que usted hizo sobre los papeles, bueno, ella fue sana para la gloria de Dios. Es una de las 55 que Dios sanó. ¿Quién hizo todo, hija? Cristo. Den un fuerte aplauso. Gracias, Padre, y que reciba más y más bendición de parte del cielo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Jódenos y alá. Cuántos milagros y los que vamos a escuchar en esta semana, prepárense. Bendiciones, hijo. Bendiciones, pastor. Aquí estoy con la hermana Eugenia, ella es fiel a la casa, congrega casi todos los días con su esposo y antes de la campaña en estos tiempos le dolía la rodilla mucho, que no podía venir, no podía caminar, pedía oración a la casa, usted oró, mandó su oración, le mandaron a hacer una resonancia magnética porque no podía caminar, pero a través de la oración de la casa y a través de su oración no hizo falta porque el dolor se fue, hoy camina, no hay dolor, se fue el dolor de la rodilla para la gloria de Dios. Vamos todavía, haga lo que no podía hacer, a ver, haga con la rodilla, a ver, eso, vamos, vamos, palmas, 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 alabe, 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 vamos. Gloria, eso es la pandemia para Cristo. Ajá, gloria a Dios, ¿quién lo hizo, hija? Cristo. Ven un fuerte aplauso al Señor, Padre, gracias, que sigan los milagros, provisional y maravillas, siempre le daremos la gloria a usted que lo ha hecho, amén, amén, y amén. Ven un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Vamos con otro, el último de la noche, de esta noche, de día lunes, vamos todavía, bendiciones, hija, lincha de River ahí, vamos, a ver, bendiciones, pastor, aquí tenemos un loco por Cristo que le quiere dar gracias a Dios por todo lo que Dios hizo en su vida, amén. Amén. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo quiero agradecer a Dios porque, por el cambio que hizo Dios en mi vida, cuando yo llegué a la casa acá, del alparero, estaba hecho triza, estaba destruido, en todas las áreas de mi vida, pero llegué acá, y bueno, entre el proceso y proceso y prueba y lucha, gracias a Dios, cambié mi vida porque yo le permitía entrar a Dios en mi corazón, y Dios entró a mi vida, y ahora, gracias a Dios, estoy sano, estoy libre de las drogas, ya hace más de ese año que no consumo alcohol, drogas, cigarrillos, nada, nada. Y me gusta jugar al fútbol, a mí, jugo al fútbol, estoy en el mundo, estoy en el mundo, ¿no es cierto? No pertenezco a él, pero estoy en el mundo, ¿no es cierto? Me gusta jugar entre amigos, entre muchachos del barrio, de la juventud, ¿no es cierto? Cuando éramos jóvenes, cuando éramos pibes, nos juntamos, jugamos al fútbol, y bueno, gracias a Dios porque puedo hacer deporte también que me gusta, y bueno, por el matrimonio que me restauró mi vida, mi familia también, por todas las cosas, y bueno, tengo trabajo, estoy bendecido en todas las áreas de mi vida, y por eso le quiero dar la gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién hizo todo, hijo? Jesucristo. Padre, en el nombre santo de Jesús, oramos y damos gracias por todos los milagros concedidos, gracias por utilizarnos como una simple herramienta en sus manos, Señor, siempre le diremos al mundo que toda la gloria es únicamente para usted, y en esta campaña veremos respuestas a oraciones y peticiones atrasadas en el nombre santo de Jesús a todos los que hagamos las siete noches, incluyéndome a mí, en el nombre santo de Jesús, amén, amén y amén. Aplávele fuerte a los milagros que te vienen, vamos todavía. Poderoso, diga conmigo, mi Dios. Pero si usted antes de levantar los dimos y la ofrenda quiere pasar arriba, hacer un resumen de lo que Dios hizo en su vida, gloria a Dios, vamos a ver de las cosas eternas que no perecen que es la que estamos hablando. Pase, sierva, pase. Dígale su nombre a la iglesia y qué eran los estudios que usted me mostró el otro día allá en la puerta. Soy Sandra, que era un estudio de un bulto que me había salido. Me estaba un poco asustada. Me hice los estudios en diciembre, que para colmo me fui a hacer los estudios, me caí, me desvié la rodilla. Bueno, me hice los estudios, me fui también al masajista que me acomode la rodilla, quedé perfecta. Hace pocos días fui a buscar el resultado y para la gloria de Dios salió todo perfecto. Gracias. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Acá las hermanas nos cuentan que ella se fue a hacer un estudio porque le encontraron un bulto en el vientre. Gloria a Dios, es así. Pero dice que cuando ella se fue a hacer el estudio, dice que sufrió un ataque al enemigo, que se le corrió la rodilla. Gloria a Dios, se cayó. ¿Cuántos saben que el diablo no quiere testimonio? Pero dice que se hizo ese estudio y que el estudio le salió negativo para la gloria de Dios. Está sana, no tiene nada, el Señor la sanó, el Señor la sanó, el Señor la sanó. Aleluya. ¿Quién lo hizo, Sandra? ¿Otro más? Gloria a Dios. ¿Tiene otro más? ¿Cuánto dicen amén? Bueno, ayer estaba mirando, no soy de mirar mucho el celular, a último momento, y bueno, acá la hermana Natia había compartido el video del pastor rompiendo una imagen, que precisamente esa imagen es la que, bueno, me había hecho esas cosas. y fue como, yo lo tomé para mí, fue un mensaje, porque yo le dije, bueno, si no pasa nada, yo me retiro, doy un paso al costado. Y ayer cuando vi ese video, es como que me dijo, no, ya la imagen ya está rota, ya está. Yo te compré a precio de sangre y acá estoy. Gloria a Dios. Acá la hermana dice que cuenta que vio un video de los pastores en el cual rompían las estatuas. ¿Cuánto dicen que esas porquerías no tienen arte ni parte en contra de un hijo de Dios? Así que iglesia sigue confiando porque no hay maldición que te pueda alcanzar cuando uno va en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo que tiene el poder cubierto y protegido. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús estén a su mano. Padre, la bendecimos, Señor, que ella siga conquistando, Señor, en el mundo espiritual, Señor, en el nombre de Jesús la declaramos cubierta por tu sangre, Padre, que la uses como herramienta y testimonio del Dios vivo en el nombre de Jesús en este altar. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Denle un fuerte aplauso al Señor! ¿Quién vive iglesia? ¡Cristo vive! ¡Uh! Acá tenemos otro testimonio. Vamos a hacer un resumen. ¡Gloria a Dios! Bueno, en esta tarde yo quiero darle gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por este día más de vida que Él me ha permitido estar en su casa, por la fortaleza, por el guardar de mi familia, de mis hijos, por mi hogar. Yo en esta tarde le quiero dar gracias a Dios porque yo hace tiempo venía clamando por mi casa. Venía clamando. ya la campaña anterior Dios me bendijo con material todo para revestir mi casa y yo doy gracias a Dios que mi casa está revestida. Yo pude revestir mi casa toda de material y bueno, le doy gracias a Dios por esa obra que Él hizo. Y ahora yo venía clamándonos por la luz en mi casa. venía clamando porque yo tenía que cambiar toda la instalación de mi casa. Todo, todo. Porque estaba todo ya que no servía y hacía mucho tiempo que yo estaba clamando por eso. Y bueno, y hace una semana antes de la campaña yo lo puse en manos de esta campaña que Dios me iba a bendecir, que Dios me iba a dar para poner la luz. y el Señor no esperó esta campaña. Hace ya una semana del lunes pasado yo tengo toda la instalación de mi casa nueva, hermana. Todo, todo. Con llave, con caja de luz, todos los cables nuevos, todo nuevo, hermano. Tengo la instalación de mi casa. Yo le doy gracias a Dios porque Él lo hizo. Yo le doy gracias a Dios que también me guardó de un cortocircuito. Yo estaba acá en la casa de Dios y en mi casa se hizo un cortocircuito. Por eso mismo yo quería cambiar esos cables porque se había hecho ese cortocircuito y se incendiaron todos los cables. Pero yo doy gracias a Dios que hoy Dios lo hizo y tengo toda la instalación nueva. Gracias a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién lo hizo, Betty? Cristo. Aleluya. La bendecimos en el nombre de Jesús que siga recibiendo, Señor, tu sierva, Señor, por su corazón, por su servicio. Declaramos bendición al 30, 60, al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso los testimonios del Señor. Gloria a Dios. El Señor la guardó, el Señor le dio el revestimiento de su casa, le dio los cables de nuevo, la llave nueva. ¿Cuántos saben que eso lo hace el Señor? La sierva casi hirviendo, la sierva diezmando, la sierva esperando el milagro de Dios y el Señor mientras ella venía a servir, el Señor hizo todo en la obra nueva. Casa nueva, vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ese es el Cristo que yo predigo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Cristo que nosotros predicamos, el Cristo que sanó a la hermana, el Cristo que la guardó la hermana, el Cristo que provee, pero nosotros peleamos por el reino de los Dios.